Debes decirnos la verdad. ¿Qué verdad? El hombre que tenía este medallón, ¿cómo lo consiguió? ¿Y por qué te lo dio a ti? ¿Qué os importa a vosotros eso? El medallón ahora es mío. El que me lo entregó quizás lo tenía desde pequeño y ni siquiera conocía su valor. O sea que entonces ese hombre ignoraba sus orígenes. ¡Basta ya! Me estáis fastidiando con tanta pregunta. ¿O me dais el dinero o si no...? ¡Oleadlo! ¡Que no escapen! ¡Déjalo! ¡Suéltalo! ¡Es mío! ¡Yo le sigo! ¡Váenlo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿A qué queréis de ti? Este es el medallón que he encontrado. Estos prisioneros lo querían comprar. Estaban en la plaza del mercado y su conducta me hizo sospechar. Desde ese momento no los he perdido de vista y en cuanto me ha sido posible he advertido a Lothar. Es verdad. Él nos indicó dónde se reunían. Los hemos cogido a casi todos pero desgraciadamente el jefe se nos ha escapado. ¿Sabéis quién es? Se llama Iaco. Era el lugarteniente de Anurio. Iaco. Fuera todos. Que se queden solo los prisioneros y tú, Lothar. ¿Tú por qué no te vas? Es que quería hablar... ¡Márchate! ¡Fuera! ¡Largo! No estáis contentos conmigo, ¿verdad? Llevadlos a la sala de torturas y que expriman su sangre gota a gota hasta que digan el nombre de sus compañeros. ¡Levántate! ¿Y bien? ¿Quieres ocupar tú mi lugar? ¿O a quién quieres poner? ¡Habla, perro! ¿A quién quieres poner? A quien está en su derecho. Se acabó tu tiranía. Vendrá quien vengará los asesinatos, los abusos, la violencia que has cometido. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? ¡Habla, maldito! ¿Quién es? El hijo de Anurio. ¡Ursus! No es verdad. ¡Ursus también ha muerto! ¡Y los muertos no vuelven! ¡Quieto! Si el tal Ursus está vivo, ¿dónde se oculta? No lo sé. Ninguno de nosotros lo sabe. El único que podía saberlo era el mercader al que tus soldados han matado. ¡Nadie lo sabe! ¡Nadie lo sabe! ¡Nadie! ¿Tú tampoco lo sabes? Nosotros, nosotros no sabemos nada de él. ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Ninguno de vosotros sabe dónde está! ¡De modo que vuestras esperanzas estaban en las manos de un mercader charlatán! Sí, sí, claro. Habría que descubrir de dónde procede este medallón. Y yo lo descubriré. No lo dudéis, lo descubriré. ¿Has oído? Se han salvado todos. Incluso mi padre ha podido huir. ¿Por qué nos ha hecho salir a Jack? ¿Has visto ese medallón? Sí. ¿Qué significado tiene? Es el símbolo de nuestro país. Si su dueño está vivo, no puede ser otro que Ursus y él es nuestro verdadero rey. Esperemos que tu padre consiga encontrarle. Si pudiésemos capturar al tal Jacko... No. Sería un error. No, no. Es mejor dejarle libre. Así, vigilándole, encontraremos a ese maldito. ¿Y tú qué quieres? Tengo que hablarte. Hace un momento intenté hacerlo, pero tú me echaste. ¿Qué quieres decirme? Algo respecto a ese medallón. Pero quisiera quedarme a solas contigo. Acércate. Habla. Cuando me compraste, yo pensaba que lo habrías hecho solo porque yo te gustaba. No puedo pensar en otra cosa hasta que encuentre a la persona a la que le pertenece. ¿Tú sabes algo o no? Yo sé todo lo que tú ansías saber. Vamos, habla entonces. Solo lo sabrás con una condición. No acepto condiciones. Puedo obligarte a hablar. Lo sé. Puedes matarme, torturarme, pero no saldrá una sola palabra de mi boca. En cambio, bastaría una sola promesa tuya y sabrías todo lo que quieras. ¿Cuál sería esa promesa? Yo quiero que no me trates como a una de tantas esclavas. Ah, si es solo eso. Mira. Son tuyos. Tendrás todo lo que desees si consigues llevarme a capturar a Ursus. No. No solo es eso lo que yo quiero de ti. Quiero que me consideres tu mujer. Tu verdadera compañera. Estás tan solo, Ayak. Necesitas a alguien que esté a tu lado y que te ame de verdad. Eres ambiciosa y valiente. Y bella. ¿Por qué habría de mostrarme ingrato contigo? Tú me ofreces la posibilidad de librarme de mi enemigo. No lo olvidaré. Desde hoy estas estancias son también las tuyas. Gracias, Ayak. Sabré ser digna de tu confianza. Ahora haz venir a Lothar. Le indicaré dónde se encuentra Ursus. Lothar. ¡Lothar! ¡Lothar! ¡Alto! Este es el valle que nos indicó Díaz. ¡Desmontad! Vosotros esperadme aquí. Vosotros tres seguidme. ¡Qué bien huele! Ya vas aprendiendo, ¿sabes? Ya sabía hacer algo antes de encontrarte a ti. Anda y no pierdas más tiempo. Si el sol se pone, no conseguirás pescar ni uno solo. ¿Es una orden? Pues claro. Está bien. Simba, ¿has oído? Ahora es ella la que manda. Nuestra libertad se ha acabado. Tenemos una dueña. Claro, yo soy la dueña. Y si no te vas de aquí ahora mismo, no solo te dejo sin comer, sino que te traspaso como a un cabritillo. Está bien, está bien. Obedezco. Díaz ha dicho la verdad. Deprisa, vamos. Echad la carne envenenada a la cueva. Cuando los leones se la hayan comido, lleváos a la muchacha. Nos encontraremos todos aquí. Vosotros, venid conmigo. Ursus ha ido al río. Tenemos que cogerle vivo.